Hola amigos, los invitamos al Deuterón de las Alturas, todavía tenemos inscripciones, es el 7 de octubre, no olviden la cita, ya pueden realizar sus inscripciones, nos quedan pocas, estamos al 70% y pues los esperamos con mucho gusto el 7 de octubre, les recuerdo, en San Cristóbal de las Casas. Ya tenemos confirmados a equipos de Tabasco, equipos de Veracruz, equipos de Coatzacoalcos también, equipos de la Ciudad de México, también de Oaxaca, vienen 20 participantes de Oaxaca y pues estamos muy contentos con su participación y así también como municipios acá de Chiapas, está Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal, Ocozucuáucla, está Tapachula, Tonalá, Comitán y pues estamos muy contentos de recibirlos. Pues obviamente el Duatlón siempre se ha caracterizado por el alto nivel de competitividad que hay entre las categorías, ya que no solamente participan amateur, sino que también hay participantes de alto rendimiento, de Olimpiada Nacional y así también como atletas que han participado en Mundiales y en Nacionales.